Con la finalidad de aportar a la conservación del ecosistema marino de la Bahía de Pozos Colorados, la Universidad del Magdalena realizó una capacitación para el cuidado de los arrecifes artificiales y una jornada pedagógica de limpieza con un grupo de niños del Centro Educativo Manuel José del Castillo, madres de familia, asociaciones de pescadores y carperos de dicho sector. Es vincular a los niños de las instituciones educativas aledañas a Pozos Colorados en la actividad de recordar siempre la importancia de mantener limpio el mar. Mantener los océanos limpios, que la gente vea que estamos aportando a que dejen de estar botando tanta basura. Esta actividad me pareció muy buena porque nos ayuda a no contaminar el medio ambiente y llegarle este mensaje a todas las personas que van a venir y que no arrojen basura para poder conservar las playas. La capacitación se focalizó en el manejo de las basuras en las playas, donde se evidenció la forma, cómo se comportan estos agentes contaminantes en la bahía y cómo afecta de manera directa el hecho y la fauna marina que nace, crece y se reproduce en los arrecifes artificiales. La universidad para nosotros es un aliado estratégico en el desarrollo de este territorio y por eso se desarrollan formaciones tanto con estudiantes como con la comunidad de pescadores y prestadores de servicios turísticos. En el marco de eso es que hoy se viene desarrollando esta actividad de limpieza de playa y concientización del cuidado de los arrecifes artificiales. Hemos venido haciendo capacitaciones a nosotros los pescadores para poder tener más responsabilidad en la parte ambiental y cuidar el ecosistema marino, ya que el mar es el sustento diario de nosotros. Entonces, tratando como de cuidar los arrecifes. La actividad se cumplió en el marco de la alianza ejecutada a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, Ecopetrol y CENIC Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A. en el marco del uso de OCHON 2019 de la consultoría para evaluación ecológica y pesquera del programa de arrecifes artificiales en el sector de pozos colorados.